Una verdadera fiesta, esto es lo que tenemos hoy en Cinebox Valsur. Vemos que la gente está abarrotando ya los cines, ¿por qué? Porque son unos privilegiados, hoy tienen aquí a Cars, Rayo McQueen, todos los coches con los que enseñó en la primera película, y hoy tienen aquí a Cars 2, son unos verdaderos privilegiados, ¿por qué? Porque hoy es un preestreno, hoy comienza el estreno de la película de Cars y este viernes podemos disfrutar de toda la película de Cars en el cine. Y cómo no, que la gente vaya pasando y vamos a disfrutar de la película. Nosotros, cómo no, aquí en Valladolid es así, hemos querido también venir. Estamos Edu, Iván, a todo el mundo para ver la película. ¡Ánimo, que entre la gente! Edu, Edu, hola. ¿Conoces a Edu? No conocen a Edu. Edu me ha dejado colgado, no tengo entradas, no tengo amigos. Llevo todo el... ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Esa me conoce! ¿Dónde está Edu? O sea, ¿no tienes ni idea de dónde está Edu? ¿Y las entradas? ¿Tú tienes entradas? Me han dejado colgado. No sé qué vamos a hacer. Ni voy a disfrutar de Cars, al final no veo la película, no tengo amigos. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar a ver si conozco a alguien. ¡Ale, qué pesada! ¡Ay, qué es! ¿Pero qué haces aquí? Pero si tú no le vas a abrir... Pues se la hemos dado a David. A David, tú has llegado tarde, ¿qué quieres? ¿Pero quién es David? Pues fui un amigo, nos lo hemos encontrado y hemos dicho, vente al cine porque Fito no venía. ¡Calla, Fito! ¡Calla! ¡Calla, Fito! ¡Calla de aquí! ¡Venga, ve a trabajar un poco! ¡Anda, Fito! ¡Déjanos ver la película! ¡Venga! ¡Ale, mira! ¡Guau! ¡Ey, Edu! De los creadores de Buscando a Nemo, Wall-E, App y Toy Story 3, nos llega una nueva aventura. Más internacional que nunca. No solo viajan por todo el mundo, compiten para salvar el mundo. Finn McMissile, inteligencia británica. Tom Mate, inteligencia del montón. Escucha, esto no es Radiazón Springs. Los americanos son maestros del espionaje.